Ecuador se prepara para una nueva realidad con la industria de reuniones. El Ministerio de Turismo, junto a los burós y direcciones de turismo de Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta, han formado el Comité Mais de Ecuador, para generar e impulsar acciones conjuntas que recuperen y reinventen la dinámica de esta industria. La industria de reuniones de Ecuador es una de las prioridades del Ministerio de Turismo. Su recuperación se logrará con el compromiso de todos los actores, mediante una fuerte articulación que permita garantizar el fortalecimiento de este importante sector y su cadena de valor. Durante los últimos meses, se han impulsado temas de capacitación, asesoría, proyectos estratégicos y más actividades para que el país retome su presencia en el mundo. Nos encontramos trabajando con la empresa privada, la academia y el sector público, buscando estrategias para salir de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Nos encontramos reforzando estrategias para colocar a Guayaquil como un destino preferido para la industria de reuniones. Nuestro compromiso es apoyar, estimular y fortalecer nuestro destino con infraestructura moderna, personal especializado, conectividad, incentivos de inversión, entornos inteligentes y servicios personalizados. Dentro de la estrategia Mais durante esta crisis, estamos trabajando ya en capacitación y formación a todos los actores directos y la cadena de valor de esta industria. Esperamos nosotros recibir el próximo fecha para que se puedan concretar los más importantes negocios aquí en la ciudad, pensando siempre en la colectividad. Lo más importante es cuidar de la salud de ustedes y de los niños. Seguiremos trabajando en la innovación de planes integrales para retomar la presencia del país de los cuatro mundos como un destino seguro para el desarrollo de la industria de reuniones. Juntos por Ecuador Conoce más en ecuador.travel Conoce más en ecuador.travel